Divertido, diferente, muy interesantes y espontáneos. Todos hemos participado, nos hemos integrado mejor. Me gustó bastante participar de esto y llegar a ser una de las ganadoras porque fue algo divertido, diferente y me dio bastante a crecer como persona. La verdad se han parecido muy interesantes y espontáneos porque lo que uno se espera en este tipo de talleres es simplemente una conferencia en la que al final salimos aburridos y al final no salimos aprendiendo nada, pero aquí ha habido dinámicas y nos han enseñado muchas cosas. Lo que más me ha llenado ha sido saber que todos y cada uno de nosotros podemos ser emprendedores. La verdad me siento muy a gusto en este proyecto. Siento que ahora conozco más mis fortalezas, mis debilidades. Los consejos que me dan influyen bastante en mi vida. Aquí estamos todos para aprender y todos somos uno solo. El proyecto Aprendiendo a Emprender me ha enseñado diferentes cosas. Nos hemos integrado, hemos unido dinámicas, todos aquí han podido expresarse y dar a cabo a conocer sus ideas. La verdad les diría que participen.